¡Lorien! ¿Está aquí? ¡Está en el capital! ¡Lorien! ¡Lorien, tío! ¡Si se ha cogido tu alfador y todo! ¡Ya! ¡Lorien, tú no puedes conducir! No sé si lo sabrás. No sé si tendrás carne allí en el polo norte, pero aquí, con esa altura, no puedes conducir. ¡Ya! ¡Para decorar el coche! El coche yo lo iba a poner en mi cuarto. ¿En tu cuarto? ¿Si te vas todas las navidades? Te lo pones en el cuarto de la casa donde vayas. ¿Por qué no pegáis las pegatinas aquí, los cristales? ¡Joel, que no te puedes venir! ¡No, no, soy una maleta! ¡Tú con tu familia! ¡Soy una maleta! ¡Que es Navidad! ¡No! ¡Se quiere venir! ¡Joelito, se quiere venir! ¿Para decorar ya el coche? ¡Sí! ¡Ni, no, ni, no, ni, no! ¡No! ¡Ni, no, ni, no, ni, no! ¡Madre mía, chicos! ¡Que es pegar una cosa en mi distal! ¿Dónde están tres? ¡Venga, vámonos! ¡Que nos faltan tres horitas! ¡Vámonos! ¡Yo me quedo aquí! ¡Mentira! ¡Era dos horas y media! ¡Dos horas y media! Y aquí paramos más todavía. ¡Venga, que si no, no cunde! ¡Oliver, venga! ¡Que yo quiero llegar ya! ¡Yo también! ¡Ya hemos vuelto por Navidad! ¡Pero bueno que tiene aquí la abueluca! ¡Agui! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Que tiráis a la abuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Yo atardeo! ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Es como un cristal! ¡Ostras! ¡Flipa! Bueno, mirad lo que hemos traído. Hemos traído algunos libros para esconderlos. Nuestro libro con frases y mandalas dedicados a la familia para colorear. Y lo vamos a esconder. Para que uno de vosotros pueda tener un regalo adelantado. Mira qué trineo más chulo que han puesto aquí. Y hay un cascanuece. Mira, hay dos cascanueces ahí. ¿Dónde? ¡Qué bonitos que son! Vamos a ver dónde ponemos este libro. Mira, Oliver, lo que han puesto aquí. ¡Ah! ¡Nuestro! ¡Muñeco de nieve! Y lo hicimos nosotros igual. Sí. ¡Qué guay! Como no lo sientes, este sitio. ¿Este sitio que eres? Adiós. Muy bueno, muy bueno. ¡Hostia! ¡Valcrack de oliver! ¡No soy un hijo! ¿Por qué pongo a mis hijos limpios y llegan negros a todos lados? ¡Ya! ¡No, Dios mío! Me gusta mi pueblo porque es precioso. Me gusta mi pueblo porque es precioso. Ya, me gusta a mí también a la puerta. ¡Ostras! ¡Estamos girando! ¡Estamos girando! ¡Adiós! 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 Aquí estamos con Alejandro, que es uno de los socios fundadores, ¿no? Sí, correcto. Así es. Y que, oye, tenemos mucha curiosidad por saber este nuevo concepto de Sushi XL, pero además mezcláis el concepto de Sushi tradicional con caribeño, ¿no? No tan tradicional por el tamaño, porque el Sushi se supone que tradicionalmente es para comérselo de un bocado. En este caso, pues, no todo el mundo puede comérselo de un bocado, pero bueno, fusionamos un poquito, tenemos una fusión apocaribeña con, obviamente, lo tradicional. Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes para que ponan aquí los platos y degusten, a ver qué tal, que estoy seguro que les va a encantar. Por aquí tenemos a tres amantes del Sushi que te están escuchando y están deseando probar esos sabores nuevos. Aquí tenemos a Angie que ha traído estos primeros platos, si son XL, ¿eh? Vale, son entrantes, sí. Por acá tienen los coquitos de salmón que traen una base de arroz, aguacate, queso crema, salsa Fuji y anguila. La Fuji es una salsa, un toque dulce, una mostaza dulce, luego tienes la de anguila. Ahora bien. Está buenísimo. Quiero probar, ¿eh? Mira, Carlos, prueba esto. Mejor traer tenedor. Es lo que le gusta. Y por acá tienes la Sushi Pizza, que también trae una base de arroz con aguacate y pasta dinamita. Sushi Pizza. Sushi Pizza. Me voy a mentir un poco. Ahora lo voy a probar sin mojar. Espera. Esto hay que cogerlo así. Yo no sé qué comida nada más que eso. Tosticos. ¿Cómo? Tosticos. Tosticos. Sí, viene una base de plátano macho verde, se fríe dos veces para que quede con esa textura así de crunchy y luego trae un salmón con salsa Maya Spacey y aguacate. Sí, pero muy poquito. ¡Oh, qué bueno! Está buenísimo. Una cervecita típica japonesa. Vamos a ver qué tal está. Por acá tienes exótico y pecado. El exótico está muy bueno. Trae plátano macho maduro. Tienes el pecado que trae salmón flambeado. Por acá tienes el troncas que es de los crunchy. Y trae una salsa que es muy especial para nosotros porque es mayonesa con aguacate. Algo bastante tradicional de allá de Venezuela, del Caribe en general. Y tienes este que es el bomba, que también es de los más pedidos. Mira qué pinta. Bueno, ¿qué nos traes por aquí? Mira, por este platico que tenemos acá tenemos dos roles crunchy. Es el Tentación y es de los más pedidos. ¡Moderísimo! Vamos a probar. Espectacular. ¿Qué da caritos? Y ya por aquí tenemos algo más tradicional. Tenemos el gambeta que tiene tartar de salmón por arriba. Es que fijaos qué pedazo de rollo con su salmóncito, madre mía. Y el fujito, que es de los más pedidos también, ya que lleva vegetales crunchy por dentro. Pues nada chicos, que aprovechen. Muchísimas gracias. O sea, ¿no se traen ganas de comer uno? O sea, ¿a ti no te gustaba el sushi? Yo tengo que decir una cosa. A mí el sushi no me gusta y soy muy especialita para la comida. Pero es que de momento todo está muy bueno. Me gusta todo. ¿Oliver? Buenísimo. La primera impresión era... ...de explosión de sabores. Toma ya. Y la segunda expresión... O sea, y la segunda expresión... ...explosión de sabores también. Ya está. Este es el que se ha comido Oliver. Pero ahora como que se va mezclando más el dulce con el salado. Bueno chicos, voy a papear yo, que aquí estoy grabando y me dejan sin nada, como me descuide, porque está todo tan bueno. Nos encontramos en Madrid. Tenemos la sede esta, de Luchana, en el barrio de Chamberí. Y tenemos también una nueva sede en el barrio de Salamanca, en la calle José Ortega y Gasset 87. Muy bien. ¿Y habéis tenido alguna vez feedback de gente de Japón que haya venido a comer sushi? Porque esto me imagino que es como a lo mejor alguien de España que vaya a comerse una paella caribeña, por ejemplo, ¿no? Japoneses, japoneses, la verdad es que no. Pero mucha gente que está acostumbrada al sushi tradicional, sí de verdad que prueban y dicen, oye, a ver, es algo bastante diferente. Por las salsas, los toppings, los postres son una pasada. Era el de… Tres leches, que es el que me ha gustado a mí más. Típico venezolano. Carlos, es para hoy, ¿no? Sí, eso digo yo. Está empanao, mire. Es que no, es que… Ah, es que… Venga, ves, Oliver, Carlos. No, qué bueno. ¿Qué sabe, qué sabe? Lleva tres leches. Lleva bizcocho debajo, parece. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. ¿Dónde estamos? Que nos han recibido aquí súper bien. Mira, mira. ¡Guau! ¡Hola! Hola. Es helado. Vamos a poner un rey, ¿vale? Pero para ello tenemos que llegar por todos estos obstáculos, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a mantener el equilibrio por aquí por las tablas, vamos a saltar por los halos, cruzamos el puente, escalamos como Spidey y nos tiramos por el tobogán. Y cuando lleguemos allí, a ver qué nos propone, ¿vale? Ah, misión reciclaje. Misión reciclaje. ¿El pescado? ¿El pescado qué es? ¿Vidrio, envases, orgánico o papel? Bien. ¡Corre rápido! ¡Opa, chiquí! Eso es. Saltamos. Toma ya. Venga, ahora vamos a hacer, a ver quién lo hace más rápido los dos. ¡Claro, listo, ya! ¡Oh! Problemas en el tubo. Disponible en corazón. No hay excusas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 21 con 32. 21 con 32, súper rápido. ¿Cuál es el primeros años o que haga 31 con 32? ¿Preparado, listo, ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranpilla, tranquilla, eh! ¡Vamos, cinco segundos por trampa! ¡No! Sí, tranquilla, se echó ahí. ¡Venga! ¡Ay, cuál, 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 cuál! ¡Lo que sea! ¡Vidrio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Tiempo? Estaría empatado, pero como le hemos sumado cinco segundos por trampillas, ha perdido. ¡Que no! Sí. ¡Que no! Es un garaje para móviles, tú llegas y dices, uy, pues no tengo batería. Pues mientras que están aquí. Coces así. Y dejas el móvil cargando. ¡Qué guay, ¿no? ¿Eh? ¡No quiero ver un PC y otra vez! ¡Ay, de iPhone! Yo pongo aquí, no sé. ¡Mira, mira qué hay juguetes! Aquí, ahora, ahora. Ahí. Por aquí sube Spiderman. ¡No, eso se está vagando! ¡Adiós! ¡Ave, cómo mola este! ¡Hola, con tu amigo! ¡Hola! ¿Sabes a quién le iba a gustar mucho este? ¿Eh? ¡A Darío! ¡Qué navideño, Carlitos! ¿Dónde está Carlitos? ¡Aquí! ¡Joroba LED, tío! ¡Joroba LED, tío! ¡Joroba LED! ¡Joroba LED! Yo que soy antifical, pero lo que yo ya te fíjate, mira. Estoy flipando. Todo hecho a mano. Ay, esto me encanta. Tienes un montón de modelos, ¿eh? Hola, también suena muy bien. Para el bolso, si pones dos, tipo uno. No se te gasta la batería nunca del altavoz. Y ahora cruzando no grabas. ¿Te voy a cargar tú? No, te voy a cargar. Carlos, que te voy a romper esto yo. Pisa y desliza. Pisa y desliza. Muy bien, chicos, muy bien. Pisa y desliza, pisa y desliza. ¡Papá, mira! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Naviduki! Oye, qué bien, ¿no? Esto sí es hielo, ¿eh? Esto sí nos gusta. Ha habido otras pistas de hielo que no... Que hemos estado, que son de estas falsas. Y nos molan, pero estas sí es de hielo, hielo. Fijaos qué bien se desliza. Oye, linda, tenemos mucha suerte, ¿eh? Sí. Somos muy afortunados de dedicarnos a lo que nos gusta y de que gente como Disney confíe en nosotros para estos eventos, ¿verdad? Estamos gestionando nuestro reglado al norte. Linda está súper nostálgica. Sí, claro. Quiere... Quiere volver. Quiere volver. Hecho mucho de menos mi tierra, chicos. Imaginaros el panorama. Aroa con el novio allí. Carlitos quiere la vuelta. Mira, Oliver, ¿por dónde viene? ¡Muy bien, Oli! Carlitos quiere la vuelta y Oliver le da un poco igual. ¿Qué pasa? ¡Que viene Carlitos a echarnos nieve! Mira, 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 linda, mira. ¡Adiós, adiós! ¡Me mato! Ahí que no puedo coger nieve, espera, que voy. Agacho, muy sutilmente. Recojo. ¡Adiós! ¡Punición! ¡Hola, hola que lo tienes en el suelo! ¡Aroa, feliz Navidad! mira el culo que lleva que viene toma, toma, adiós y la tía como va? ay que calor echamos una carrera? no, no no estoy tan ágil, mira, mira como patina ole pero bueno, pero bueno donde has aprendido todo a patinar así? casi muy competitivo me dice carrera y yo claro mira, mira tu madre quiere hacer un ángel en el suelo pero que haces? que haces? está cargando munición muy bien Oliver, muy bien, muy bien las rodillas, flexiónalas ahí, ahí, eso, eso ahí, 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 muy bien toma ya, ves como si? y como se funciona carlitos, como ves tu traslado al norte? lo ves viable? si oido, cocina y que hacemos con Aroa y Joel? que hacemos con Aroa y Joel? que se vaya a la cocina adiós que se me ha agarrado un niño aquí a la adiós adiós niño al suelo y su madre se destroza de la risa a ver si conoces a algún famoso por aquí, a ver, a ver yo cariño ya sabes como soy, que no conozco a nadie es que hay mucha gente que no conocemos ya somos los yaños de YouTube ya mira, que ya toman super monas eh? a pueblo si, son Elsa y Ana mira, buenísimas, no sé quién son toma, 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 toma ojo uy, lo que te ha faltado oye, mira que bonito que está todo lleno de luces, el carrusel ahí al fondo no hace un frío tampoco excesivo, no hace viento y se está de maravilla cuidado, cuidado, cuidado casi te comen ese c*** del tío este hacemos, hacemos una claro, un trenecito eso, una, dos y tres, vamos vamos el chucuchu del tren que justo da viajar cuando sea que descarrila el tren que descarrila el tren y con este chacán ¡Cachán! ¡Nos están tirando nieve! ¡Anta! ¿Pero qué te pasa, Roa? no llores, hija me haciéndo los ojos no llores sabemos que va a ser dura la mudanza pero y con este chacán ¡Hola, Carla! ¡Hola! ¿Te me has tardado antes? Sí, sí, sí ¿Qué tal? Muy bien, aquí en Madrid a ver a la familia aquí tenemos a ¿Y si se te cae? No pasa nada tenemos una de repuesto aquí tenéis a Carla que tiene un canal también de YouTube ya lleva muchos años, ¿verdad? Sí ¿Cuántos? Ya lo recuerdo ¿Ocho? Casi ocho ¿Igual que nosotros? ¿Sí? Sí ¡Ya somos de la vieja escuela, tía! Ay, mira, llevas los guantes para tocar No, pues no sabía que eran de táctiles Sí Bueno, el mío no funcionan y ya llevan muchos años conmigo Estos me los han regalado en Disney Plus ¡Ah, qué guay! ¡Ey! Nada, un placer Igualmente Que vaya bien el patinaje Por aquí veo a Familukis A ver ¡Hola! ¿Qué tal familia? Bien ¿Queréis salir en el canal? ¿Nos dais permiso? Sí Pues mira, aquí estamos con Familukis que nos han pillado aquí patinando, ¿verdad? Sí, nos hemos conocido ¿Sí? ¿Soy de aquí de Madrid? Sí ¿Sí? ¿Y qué es lo que más os gusta en Navidad? Los regalos Y las luces Y las luces Las luces Ah, ¿y al papi qué? Bueno, a mí A los niños Los niños Está con la familia, ¿verdad? Muy bien Pues nada, encantado de conoceros Igualmente, hombre ¿Nos hacemos una foto? ¿Verdad? Venga Te has metido la boca del lobo Te he pillado Te he pillado Te he pillado Adiós Adiós A comer hielo La venganza se sirve en plato frío ¡Ay, cuánto amor! ¡Me mata! ¡Libre soy! ¡Se ha matado! Día Disney Disney Linda, ¿y cómo vamos a hacer si no venimos aquí con el autobús? Ya lo veremos Igual que tenía seguro que me quería ir a Málaga Tengo seguro que me quiero volver a Madrid Quiero ir desde el año pasado pensándomelo Vamos a acabar el autobús y luego planearán los family lookies del futuro Sí Bueno, bueno, pues ahora estamos aquí en el photocall Con croma que nos van a poner el fondo que queramos aquí Aquí hay diferentes fondos Y aquí tenemos a la familia ya preparada Carlitos Jones Ten, ten, ten Y Oliver Jones ¿Qué es? Camila Con Cacahuete creo Y chocolate Oye, está riquísimo Pues ya sabéis, en Plaza Colón Aquí lo tenéis Próxima parada Gracias.